Hoy creí que ella obvió, que todo iba yo a ver, 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 Aunque tal vez sea pa' para ti Lo importante es que soy feliz ¿Y qué hay de mí? Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mirame, yo sigo aquí Hoy sigo estando para ti 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 Gracias por ver el video.